¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, para decir que ha sido mucha preparación, mucho entrenamiento. Con Héctor, con Iván. Con la gente que me acompaña. Y bueno, este campeonato lo gané y en el siguiente campeonato, que iba a ser este... ¡Dané el final! ¿Cómo ves el nivel de los competidores? Bueno, el nivel lo veo bastante elevado, bastante bueno y bueno, espero que sea así para adelante. Chévere Cuba. Gracias. Felicitaciones. Hola amigos de INKFC.com, estamos aquí con Leandro, representante de la Escuela Sniper, pero él es de nacionalidad brasilera, que siempre está acá en Perú compitiendo. Ha quedado en segundo lugar, ha hecho la final con David Cubas. Cuéntanos Leandro, ¿qué experiencia en este torneo donde ha habido premios efectivos? Bueno, es una buena experiencia para todos los peleadores. Que hay mucha gente que no pelea, no sé por qué, tiene miedo, pero este incentivo de pelear, realmente que se da un plata para pelear. Se da más ganas es entrenar y seguir competiendo, porque no importa su adversario, es Santa Negra, es Morado, es campeón, no importa. Acá adentro todos somos iguales. No importa, la cosa es competir y seguir frente. Ahora prepararse para el 21 de mayo, Andería 9 de mil soles, hay mil soles para ganar el nuevo absoluto. Bien, el 21 de mayo estamos en la vida en la competencia contra los mil soles, y veo a José Javier que sigue entrenando, porque yo voy a entrenar fuerte para ganar esos mil soles. ¡Chévere! ¡Gracias! Hola amigos de KPC.com, estamos aquí con José Martino, el primer campeón absoluto del primer torneo de lucha libre. El primer campeón de la competencia contra los mil soles, esta vez, se había rotado entre la bicubas, una avalanche, pero fue muy dura, muy reñida. Cuérenos qué experiencia, José Martino, que sabemos que ha venido por los 500 torres, pero lamentablemente no se vio. Sí, no se ha dado, pero fue un tema de... Hice una raspada y no posicioné bien la raspada, o sea, no demoró tres segundos en quedarse en el segundo lugar. David lo diría, ha venido más preparado, hemos venido con ganas, ha sido mi día, ha sido su día y lo felicito, pues, por el triunfo. Mientras ha tenido una pregunta personal, si no te equivocas. ¿Estás un poco en luchar parado con él? Sí, la verdad que, eh... Yo quería hacer algo, como que amarrar el clinch y después saltar, ¿no? Pero, este, entre que me quedé pensando eso, él agarró mis pies, pero no... Aprovechó, es un fuerte que él es luchador. Sí, pues, como que me puso... ya la pensé mucho por ese momento. Ahora, se viene el 21 de mayo, mil soles al plazo, por el gusto. Vamos a ver nuevamente a José Martino, atentando esos mil soles. Sí, claro, porque me voy a quedar en mi casa, este... Haciendo nada, ¿no? Mejor salvo y hago eso, ¿no? Invito a la gente para el 21 de mayo a que se prepare, porque la gente va a venir con fuerza. Sí, este, a toda la gente, fabricante de sumisiones, luta libre, este... Categoría, intermedia, que vayan. Es un evento grande, bien organizado, de grappling, y que tiene premios. Y las cosas están creciendo. De la Escuela Pibull. Nos vemos ahí. Chévere, muy bien. 4 5 6 9 9 9 10 8